qué pasa chavales estamos en un nuevo vídeo de dofu 2.0 en el que hoy haremos la dungeon o la mazmorra del jalamus real como es de normal yo siempre muero pero gracias a negris ahí vamos haciéndolo y vamos haciendo poquito a poco las misiones la mazmorra y demás así que ya sabéis si os gusta el vídeo dale a like dale a suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo vale tengo aquí misión al ojo vale esto como era no te tenías que poner en línea no nunca en línea no vale pues vamos hacemos el segundo no vale le ataco yo y lo matas tú no vale intento bien de youtube usa el peluche de 7 de una misión de peluche a un peluche en este de misión viejo peluche fk encuentro el propietario del viejo peluche fk de dónde es estoy viendo una cosa que es importante ahora todo lo todo pero qué gracias por ese pedazo de follow el loco hugo qué tal cómo estamos me suena de algo loco hugo es suena tu nombre de algo bienvenido a la familia hombre tal cómo está me suena de algo y no sé de qué puede ser vale puede ser de una raid de gaming planes o algo así ojo hemos vendido más llaves 12.000 camas más dos llaves del castillo de wey guavit ojo estamos aquí revendiendo bueno revendiendo no mejor dicho aprendiendo legalmente como bien no o No te he dicho nada Yo solito Eso es un premio Mira, yo solito Si tú no sabes O sea, si tú usas un solo troll Y no sabes utilizar los portales Mal vamos No se utilizan los portales Soy tondito Perdón por mi detrás No, no, no No, no No, no No, no No, no Intentamos este reto, ¿no? Que hay aquí legendario y de guerra Hay que reto sale A ver, con el ujicle este El jala murtín va al saco, ¿eh? Bueno, lo intentamos Si no Cada uno hay que matar uno No, no, no Vale, yo tendría que darle A ninguno Bueno, hijo Le puedo dar legendario Creo El legendario no sé si lo mato, ¿eh? Venga, va Claro, que voy a pasar con el ser otro también Habría empezado a pegar con el otro, ¿sabes? Hombre Ah, sí, claro Yo creo que ahora sí, ¿eh? La ataco, ¿eh? Te ayudo a quitar A enchufarlo un poquito menos de vida Ah, sí, claro ¿Qué pasa esto, no? ¿Cómo andamos, bro? ¿Cómo vas? Eh, tú puedes matarlo Lo tienes que matar tú, ¿eh? Estamos haciendo jala murtín Ahora Ah, ojo Buen provecho Antes de Antes de nada, hombre Estamos haciendo jala murtín Porque es una de las misiones De mazmorra Y más mazmorra Entonces, pues Vamos haciendo De momento Estamos haciendo dungeon Y después Y supongo que iremos A terminar Algunas misioncillas Y eso Y poco a poco Vamos haciendo de todo Cuando tú digas Cuando quieras ¿Tú qué tienes pensado hacer hoy? Hoy no compito Ayer fue casualidad Ayer fue casualidad Vale Vale Estos ya están Hechos todos ¿Y cuál es el que queda? Ah, o será Llega el nivel O algo, ¿no? ¿No hay primer? Sí 120 creo Bueno, bueno Vamos poquito a poco Vamos poquito a poco No puede ser La pazo de Yamilla Que la ha dado No puede ser El poder del hueso Toma Hueso Perro Dale arriba Anda Eso Ahí no te molesto ¿Cómo que molesto siempre? Ay, que me Tío Que me estás electrocutando Tío Dale al otro Tío Oye, el perrito es enfadado ¿Te doy un guantazo? Oh, me siento poderoso Oh, yeah Movimiento que te va ¡Hombre lobby! A los tiempos ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Desde que estoy aquí en Badajoz La segunda vez que te veo No puedes pasar por aquí Creo, ¿eh? Al principio, sí Estaba haciendo directo y demás Pero después ya Vale Me quito el perrito, ¿vale? Vale Madre mía Estás a tope, tío A ver cómo lo haces ¿Te acuerdas de cómo se hace? No Pues no te puedes poner en línea Hay que moverlo Para quitarle la vulnerabilidad Vale Yo lo muevo, ¿vale? Tú no muevas Tú pegás Y punto Vale, vale No te pongo en mi línea Ni en la suya Perfecto Y puede matar El que nos empuja Los demás no son un peligro Pero Le hago así Ya 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 Y muerto Se me ha ido Es que vas a full con todos los vídeos Vas a todo No puede ser No puede ser Pero está bien, ¿no, tío? ¿Y la family qué tal? Cuenta Cuenta si quieres, ¿eh? A ver si ya empiezo a tener un poquito libre Y Y te desestresa un poco con Con el Call of Duty Y Y cosas así ¿Te damos? Ah, vale No, que digo Que digo que Que la familia qué tal ¿Cómo está? ¿Cómo está Uriol? Vale Me pongo aquí Sí, sí Ahora mismo vamos a matarte Espérate Vamos a por dúo y directo Hombre Cada día más, ¿no? Haciéndose grande Que viene otro en camino ¿O qué? 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 Lo hubiese matado yo por el portal Madre mía Diez años ya Son un hombrecito Madre mía Sin pillar a los diez años Qué broma Y mal electrocutado Eh, al legendario lo puedo matar, ¿no? Sí Bueno, si llego Que no llego No quieres otro Lo vi No quieres otro ¿O qué? Ojo 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 Oye, mira Un juego de hace dieciocho años ¿Qué te parece? Yo me voy de aquí, tío No puedo hacer nada Tú dile al vecino Que te deje la habitación Y ya está No hay problema Vale, este gol es ¿El de adelante o el de atrás? Vale, el de adelante Claro Eh, primo Ponte aquí Aquí Y libera Perfecto ¿Te ataco? Sí A la Por poco que quite No lo vi No, me has asustado A ver Mira El que me asuste Le regalo una suscripción Ya lo digo Ya lo digo en serio Me debes una suscripción Lo he dicho a partir de ahora Me debes una suscripción Es que está toda la gente Venga, vámonos O sea El que me asuste Con el Con el Screamer ¿Eh? Están Hay mucha gente Tirando el Screamer Y El Screamer ¿Eh? O sea El susto Y no No sé No sé Qué he hecho con mi vida Para estarme así A 300 ¿Qué hago? Eh No te muevas Y pega No puedo Ah, vale Que estás invulnerable Otra vez Pues Pasa A ver Y el que me asuste Yo le regalo Una suscripción Pero mira Rata ¿Cómo llamarle rata A tu primo En un juego O antes de morir Eres un rata A mucha A mucha Hora Esto 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 es Una ruleta Que por cada Suscripción O cada 100 bits Y lo estás viendo Pasar Y pasar Y pasar Eh Se tiró Una Una tirada Entonces Pues Hay 14 retos Y con lo que Con lo que Tengo que hacer El reto Hay de todo Es de todo Y después También Me pillé El stream deck Comida ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La persona esta Que va con los muñequitos Que muñequito Que habla Estamos haciendo Jaramuz real Que es misión principal Estanor Ventrílocuo ¿No? Mira Mira Lobby Soy ventrílocuo Mira Mierda Un rojo Tienes hambre Sí En tal casa Tienes hambre Lobby Mira Hostia Que burla Comida Ay que Las cositas Que hacemos Y hay por ahí Más puntos de canal Y cosas así Y recompensas Que están bastante bien ¿Eh? Lobby Que a ti te gusta Tirar recompensas De esas Estás esperando Un screamer Vale Vale Tú tranquilo Cuando tú puedas Sabes Y que vaya bien El trabajo Y eso Y si haces directo Y puedo Pues ya voy Y te hago una visitilla Intentaré pasarlo Cuando hagas directo ¿Vale? Y nada Que vaya bien El curro Tío Que ya sé Que te toca Currar esta noche Y bueno Que vaya fenómeno Aquí te dan 50.000 camas Solo por haberla pasado No me has mandado Nada Sí Ya 40.000 camas 40.000 ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!